Último momento 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 Ya atención, corre video a partir de este momento Se reporta dos personas muertas en Comayagua Precisamente en el sector de la aldea El Sifón Ajuterique Comayagua Se encuentra una pareja muerta Lenín Acosta está en el lugar y nos da los detalles de esta información De Último momento que se origina desde la zona central de Honduras Precisamente en el municipio de Ajuterique En la aldea muy reconocida como El Sifón Lenín Acosta Así es, muchísimas gracias Don Eduardo Me encuentro en las afueras de Hacienda Velásquez Aquí en el sector conocido como El Sifón Ajuterique Y es que aquí ya ha entrado la policía Es unos terrenos privados Y por ende nosotros también tenemos que respetar un poco Y nos encontramos en la parte de afuera Aquí lastimosamente hace unos instantes El padre de uno de los fallecidos Ha encontrado ya sin vida el cuerpo de esta pareja Aquí en este lugar Lastimosamente la policía tiene chamba Para investigar todo lo que ha ocurrido aquí en este lugar Porque la pareja Bueno, la encontraron sin vida aquí En este lugar lastimosamente Y bueno, es importante decir que las autoridades Ya se encuentran en el lugar Estamos a la espera del Ministerio Público Para realizar el levantamiento Caballeros, ustedes que conocían a la pareja Ellos eran... Vengan un ratito sin salir en cámara Ellos eran tranquilos ¿Cómo se comportaban ellos? Como pareja tranquila Como trabajador, luchador Y toda la familia de la que han trabajado Y le dan empleo Más o menos como unas 200 personas De todas las familias Ellos son unas personas muy reconocidas Aquí en el Sifón me decían Y ellos... Esta finca es del papá de... Del papá de Corea El papá ¿Tienen hijos ellos o dejan hijos? Tienen tres niños Una niña y dos niños ¿Cuál es el nombre de la pareja? Corea Velázquez Y Nora Mejía Estaban jóvenes, ¿eh? Jóvenes Como 34, 35 años ¿La policía tiene que investigar aquí, Bacón? Claro que tiene que investigar Ya la policía está aquí presente Y tiene que investigar esto Que fue lo que ocurrió Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo voy a quedar pendientes Aquí en el lugar Para obtener más detalles Repito La policía tiene Algunas... Bueno, tiene trabajo aquí Para investigar Lo que ha ocurrido Vamos a repetir los nombres De esta pareja Que hasta el momento Pues preliminarmente Se nos han brindado Es Nora Mejía Y su pareja Corea Velázquez Nos han dicho Aquí en este lugar Esta finca Es finca Velázquez Es un propietario El papá Del ya fallecido Y bueno Se supone Se supone De que Aquí tendrían que investigar bien Porque al parecer Según lo que nos han brindado detalles La policía Sí, a la distancia Nos mencionaron De que Ellos salieron muy temprano En horas de la mañana Y hace unos instantes Fueron encontrados Ya sin vida Aquí en este lugar Esto es lo que está ocurriendo A esta hora En el sifón Ajuterique, Comayagua Me quedo aquí Para obtener más detalles Más adelante Como Me quedé un poco Confundido Un poco Al final De su participación Lenín Ellos fueron asesinados Dentro De su propiedad Allí en el sifón Ajuterique Dice que la pareja Bueno Una de ellas Es Nora Mejía La esposa No tenemos el nombre De Corea Velázquez Me imagino Tal vez Lenín Podemos obtenerlo Ahí En este momento Es una finca Que está ubicada En el sifón Ajuterique, Comayagua Ellos eran esposos Están muy tempranas Asesinada a ella Él habría salido Dos personas muertas Aquí solo se reportan ¿Qué tal? Gracias.